El sector de bienes raíces en China está en serios problemas y para algunos esto podría desencadenar una crisis de deuda global, por eso pregunto, ¿debemos prepararnos para otra turbulencia económica global? Lo discutimos. Y para eso me conecto con Sergio Cesarín de la Universidad Nacional de 3 de febrero en Argentina. Sergio, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Vamos con data, primero importante. China reportó en el último, el segundo trimestre, el último reporte económico, que creció 0,4%, o sea, anualizado, comparando el segundo cuarto con el segundo cuarto del año anterior. Se esperaba que iba a ser un 1%, lo que quiere decir que de un cuarto a otro tuvo negativo 2,6%. Las expectativas es que tiene que lograr el 5,5% y parece que con estos números no va a ser así. El desempleo está en 5,8%, pero entre los jóvenes de 19 a 24 años, casi 20%. Entonces, dicen, leyendo diferentes reportes de firmas de inversiones, que hay cinco áreas que estarían afectando el tema del crecimiento chino. Uno es el tema de las políticas de cero COVID. Dos, las restricciones a las compañías, el tema tecnológico, las presiones, regulaciones. El tema de las regulaciones financieras en los Estados Unidos, que los entes reguladores financieros en Estados Unidos están exigiendo de que tiene que haber más transparencia en los reportes financieros de las compañías chinas. Cuarto es el tema del nivel de deuda. Y quinto, que es el que me quiero concentrar, es en el mercado de bienes raíces. Y algunos sugieren, opinan, que aquí puede haber una bomba que puede crear un efecto dominó afectando el crecimiento de la economía china, llevándolo a una explosión de burbuja y con un efecto global. Lo que sería otro problema para la economía global. Te pregunto, ¿tú lo estás viendo así? ¿Sí y no? ¿Y por qué? Sí. De acuerdo a lo que tú mencionas, en general, los diagnósticos y las variables, los factores están absolutamente interconectados. Desde la política de cero COVID, las restricciones a la movilidad de los consumidores, la ruptura de las cadenas logísticas, la desaceleración del crecimiento es un dato real. Incluso hay una permanente revisión, prácticamente diría, tendencialmente a la baja del crecimiento económico chino para este año. Y uno de los factores más importantes y tal vez más preocupantes en los análisis de riesgo de distintos think tanks y compañías que analizan el mercado chino, tiene que ver con la posibilidad de un estallido de, bueno, preocupaciones adicionales que tienen que ver con la posible crisis en el mercado inmobiliario. De los cuales Evergrande, la crisis de Evergrande, fue como un antecedente, diría, una alerta roja, digamos, importantísima. Entonces, en ese sentido, hay ahí una, dentro de lo que son los análisis de riesgo, hay como una mayor ponderación a este factor dentro de los factores disruptivos que desacelerarían el crecimiento de la economía china, que, como tú también mencionaste, es prácticamente un tercio del crecimiento de la economía global. El crecimiento chino es casi un tercio del crecimiento de la economía global. Y cualquier disrupción generaría problemas aún más estructurales para el sistema económico mundial. Fíjate que, y yo quisiera que tratara de explicar, yo sé que es un tema muy complicado, explicar las causas de por qué China está en esta situación. Pero fíjate, puede crear un efecto dominó porque ya está afectando la industria del hierro. Estuve viendo data. La demanda de mineral de hierro ha caído casi a la mitad. Lo que está afectando ya empresas que pueden estar, o están, o pueden irse a bancarrota. Está afectando el tema de la construcción, que es sumamente importante para la generación de empleo. Puede afectar el tema del refinanciamiento de las deudas de las casas constructoras, que ya vimos el caso de Evergrande, y hay otras varias que se han ido de alguna forma u otra, han entrado en bancarrota. Tiene la caída en la demanda, porque al haber una caída en la demanda de propiedades, lo que hace es que haya menos construcción. Eso, hay una, hay una, no hay satisfacción con el tema de los consumidores. Ya hemos visto varias imágenes de gente tirándose a la calle, reclamando su dinero. Y esto puede llevar al sistema bancario, porque a la gente demandar menos, no pagar, pues los bancos también se afectarían. ¿Cómo es que China llega aquí? Porque las imágenes que uno ve, es pura construcción de ciudades fantasmas. China llega aquí a través de lo que fueron los planes de estímulo fiscal y de flexibilización crediticia, que fundamentalmente arranca en el 2008, cuando, bueno, por la crisis financiera internacional, de alguna manera, la estimulación del crecimiento significó la adopción de decisiones por parte del gobierno chino de, a través de la actitud crediticia, facilitación de crédito, rebaja de tasas, promover el consumo. Y uno de los sectores que recibió un fuerte impulso en términos de inversión y captación de activos fue el sector inmobiliario o el real estate. Y ahí viene todo este menú o este conjunto de, ante una eventual crisis, de impactos asociados. Tú los mencionaste en una escala muy, muy precisa. Es decir, tanto a nivel financiero, dentro del sector financiero oficial y no oficial, dentro de lo que son los hogares, la economía de los hogares, el impacto que tiene que ver con la reducción de los niveles de actividad en el sector de la construcción, cuando algunas consultoras mencionan que la participación de todo lo que es el rubro construcción dentro de la generación del PBI prácticamente alcanza el 30%, comparado, por ejemplo, con países como Irlanda, donde alcanza apenas el 10%. Es decir, como que hay una... ha habido en estos últimos años, 10, 15 años en el caso de China, una sobreinversión de capital en el sector inmobiliario que ha dado lugar, por ejemplo, a las casas vacías, departamentos vacíos y, bueno, a este tipo de escenario de potencial burbuja. Yo quisiera agregar, Xavier, a esto, que no es un fenómeno que uno puede asociar necesariamente solamente, vincular estrictamente a la cuestión financiera, sino que también, Héctor, cuando tú mencionas esas variables, esos impactos, también debemos vincularlos con posibles impactos sociales y políticos muy, muy fuertes dentro de China. Por último, para que la gente entienda, cuando tú vas a comprar una casa en China, tú lo que haces es pagar en adelanto y estás pagando para que te entreguen la casa. El problema es que muchas de esas propiedades no se están entregando y por eso hay mucho descontento en la población, por eso vemos imágenes de gente tirándose en la calle reclamando su dinero y eso como consecuencia puede llevar a un impacto social y puede tener un efecto político. Esa es la preocupación. Por último, me queda un minuto. Algunos dicen que el gobierno chino tiene plata suficiente para solucionar este problema, que el problema más son los gobiernos regionales que se han endeudado demasiado. ¿Eso es así? Es así. Yo diría que la perspectiva general de lo que el gobierno chino está haciendo ahora es administrar las inconsistencias. Esto significa tratar de sostener cierto equilibrio macro-micro-interno. No puede el gobierno central desligarse del futuro de la estabilidad financiera de las provincias o los bancos provinciales, porque en parte la liquidez con que han trabajado a estos bancos a nivel provincial, otorgando créditos al sector corporativo, a las empresas tecnológicas, tiene que ver también con el visto bueno de Beijing. Entonces, me parece que ahí tiene que haber una respuesta también en términos de corresponsabilidad del gobierno central para estabilizar la situación. Pero esto no quita el riesgo central del aumento de la deuda corporativa ni de los riesgos inherentes a la posible explosión del sector inmobiliario. Esto no se modificará estructuralmente, al menos en el corto plazo. En este año, repito, administración de inconsistencias, porque recuerda que este año es un año político central y clave para el presidente Xi Jinping, porque está frente al 20 Congreso del Partido Comunista. Y esa es otra variable importante que hay que analizar. Todo esto, este escenario que hemos estado hablando, el efecto que puede tener político y social en China, que es un año muy importante. Sergio Cesarín, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Gracias.